Bueno, doctor, antes que nada, ¿cuál es la intención de esta charla? Bueno, el Programa Nacional de Prevención de Alcohol viene funcionando hace 5 años en la Dirección Nacional de Salud Monetaria y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación y entre sus acciones, también desde hace varios años venimos interactuando ligeramente con los FATU haciendo nuestra campaña de prevención, proporción de salud, de sensibilización a la población general para desnaturalizar el uso excesivo de alcohol que, como todos sabemos, es la prevalencia mayor de abuso de sustancias psíquicas en nuestro país y en el mundo. Gracias a UFATUM estamos llegando a las diversas universidades nacionales. Bien. Doctor, ¿el alcohol lleva a la droga, como dicen? Sí, muchas veces, no siempre, pero sí puede ser una fuerte entrada y lo que es muy común son las poliadicciones. Es decir, al uso abusivo de alcohol, después se le suman otras adicciones de sustancias psicoactivas. De todos modos, lo que tenemos que enfatizar desde una perspectiva de prevención de daño, de promoción, es que el alcohol es de lejos la sustancia psicoactiva de mayor consumo abusivo en el país. Doctor, ¿y ha naturalizado el consumo del alcohol? Está naturalizado por muchísimas razones. Entre otras, hay razones del cambio cultural de la pauta de consumo. Nuestro país tradicionalmente tenía asociado el consumo de vino a la dieta. Mientras que se tomaba vino con la comida. Esto se ha transformado desde hace varias décadas en este sentido. Se toma bebida alcohólica, como todos sabemos, prácticamente ha interpretado el uso del alcohol, de la cerveza, fuera de las comidas. Y además se ha incorporado bebida blanca de mayor gradación alcohólica, también fuera de las comidas. A esto tenemos que agregar una nueva pauta de consumo de hace por lo menos 30, 20 años, que es el consumo episodico excesivo de alcohol, que diríamos que es la población de riesgo que nosotros tomamos, porque es el que toma al adolescente y a lo que se llama la previa. Esto no tiene que ver con razones solamente socioeconómicas, porque atraviesa toda una etapa juvenil y adolescente, independientemente de su ventracción social. La quiaca, hasta que todos los adolescentes, si bien sabemos que por ley está prohibido la venta de alcohol a menos de 18 años, entran en la previa y en el uso abusivo de alcohol los fines de semana. Y esto es en todo el país. ¿Y la edad de consumo de alcohol? Fue descendiendo. Actualmente está calculada en 13 años. ¿Y es contradictorio que, por ejemplo, el vino haya sido declarado bebida nacional? No, no es contradictorio porque en realidad lo que se está estimulando con esta campaña es el uso moderado, responsable del vino, y ustedes lo ven en algunas esponcies televisivas acompañando un evento festivo gastronómico, no tomando vino fuera de las comidas. Por otro lado, esta campaña del vino bebida nacional también tiene una intención de mejorar la calidad del vino en Catamarca, lo deben saber, y para la exportación. No solo porque se trata desde el punto de vista de la industria antivinícola, es de no aumentar la cantidad de la producción, sino mejorar la calidad. ¿Se puede salir del alcoholismo? Sí, pero yo quiero aclarar una cosa. El programa de alcohol, si bien tiene una pauta asistencial que sería dirigida al adicto, cuando nosotros hablamos de uso abusivo de alcohol, no nos sentamos respecto a la política alcohólica. Nosotros tenemos cuatro categorías, nosotros, en el mundo, cuatro categorías de consumo de alcohol, el uso racional, que es el moderado, el responsable, el uso de riesgo, el consumo problema, y el adicto propiamente, que es cuando una carrera alcohólica termina con una dependencia física y silica. Ese es el verdadero adicto alcohólico. Si bien nosotros apuntamos también a la comunicación del adicto, pero el programa va dirigido a uso abusivo de genera. Tiene una pauta fundamentalmente pre-venta. ¿Es posible, digamos, teniendo en cuenta esto, que se vende libremente, hay publicidad? De libremente a mayor edición, a partir de 18 horas. ¿Eso dice la ley? Sí, eso lo dice la ley que es el segundo. Bueno, por supuesto. Esto tenemos que hacer, nosotros hacemos campaña también dirigida al adulto. ¿El adulto qué es? Bueno, de la familia, el padre, la madre, el adolescente, que muchas veces están desorientados y no saben cómo enfocar este problema. A veces prefieren, para tener al chico, en una salida o en una fiesta, bajo control, que consuma alcohol en la casa. Entonces, organiza el evento en la casa y permite que se consuma la bebida alcohol. Nosotros enfatizamos que menores de 18 años no deben. La otra población de rigo que nosotros enfatizamos es la mujer embarazada. Con la mujer embarazada el consumo es serio. Esto está ya comprobado desde la década de los años 70. Sin embargo, la población todavía no está bien conscientizada de que la mujer embarazada no tiene que tomar una gota de alcohol. Y cuando está en el periodo de lactancia, tampoco. Hay un síndrome llamado hipoalcohólico que ya hace más de 30 años que está descrito que dice que independientemente de la ingesta del alcohol, el chico puede sufrir malformaciones o alguna alteración intrauterina intrauterina y después cambios en la conducta una vez nacida. Y esto no depende de la cantidad de alcohol que da a la madre ni tiene que ver con que sea el hijo de un alcohol. Entonces, consumo cero para la lactancia. Muchas gracias.